Hola, buenas aires de la muerte, bienvenidos a una nueva torre de Mortal Kombat 1 en el cual esta vez vamos a jugar el General Shao, por petición popular. Sé que me lo pedisteis con Goro, estuve practicando con Goro y la verdad que no encontré gran cosa, no es que tengan muy buena sinergia Goro y Shao. A ver, está bien, pero sobre todo más dentro de un ámbito competitivo, más para hacer algunos streams seguros y cosas así, más que para hacer combos y cosas así más visuales y brutalities. Así que vamos a jugar Shao con Serena y si queréis podemos jugar online con Goro más adelante. También he visto que me habéis pedido Havik, que veáis que lo leo todo, lo tengo todo en cuenta, así que Havik vendrá próximamente también. Vamos a jugar, como ya digo, como Shao Serena y al final he elegido la torre de 10, he elegido la torre de 10 porque digo, queréis ver fatalities de cameo, queréis ver brutalities y yo tengo que tener algo de margen de error. Así que siempre y cuando hayamos enseñado todos los fatalities y todos los brutalities, enseñaremos también los fatalities del cameo. Vamos a empezar así con un combillo que no sé si me va a salir porque es algo complicado. ¡Uy! Me sale a la primera. ¡Bum! ¡Madafaka! Y ahora ¡pum! Por la cabeza. ¡Bum! 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 Quiero hacer una cosa. ¡Bum! 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 La espada, digo, el hacha Vamos a acabar el primer round así Y ahora lo intento hacer nada más empezar el segundo round Si tenemos las dos cargas de Serena, mejor Que ya os digo, el combo es complicadete No sé si me va a salir ¿Se ha llegado a potenciar el hacha? Creo que no Ahora sí ¡Bam, bam! ¡Fuck yeah! Ven aquí, anda, no te escapes Voy a romper las gafas Y la cara Y el esqueleto Mola muchísimo este Esto es brutal y tío, vamos a la siguiente pelea A ver el juego, no te pauses Let's go Pues, Shao Kahn me parece Bueno, Shao Kahn, ya no es Kahnar, solo general Pero Me parece un personaje muy, muy competitivo Tiene unos 50-50s muy chungos Es en plan Este señor es una batidora humana Si fallas dos o tres 50-50s Es en plan Eres víctima Tira para allá Ay, no tengo para hacer el combo guay Bueno, vamos a hacer un combo algo menos guay He dicho, vamos a hacer un combo algo menos guay Oh, shit Ven aquí Traga, chao Bitch Ven para acá No me saltes Ay, mierda Ay, mierda Cosas de arra Hacha vuelve a mí Ahí estamos Ven aquí Uy, me rompe Madre mía Bitch Bitch En la cara Y bro Uy, como pesa el hacha Estoy cansado Toma Esa brutalidad También mola, eh Pues como ya os digo Me parece un personaje muy, muy competitivo Es 50-50s y encima de 50-50s Cuando suelta el hacha Y pega con los puños Es el mejor personaje del juego Es en plan muy, muy rápido Y tiene acceso a mucho daño Además de ser muy seguro Y puede llevar a unas secuencias súper, súper dañinas Están con los breaks Que no paran O sea que Al suelo Bitch Traga pomo Voy a intentar hacer el más difícil todavía Con el cambio de lado Fuck yeah Me sale Ah, pero no La cago en el combo Vuelve mi hacha Fagia Voy a esperar un poco a Sharina Gitana no la aprecia Y me rompe, tío No sabes qué Vamos a hacer El otro fatality de agarre Porque Shao Kahn Tiene muchísimos fatalities O sea, muchos brutalities Con el agarre Y el brutality que nos queda por ver Va a ser más complicado de hacer La verdad Porque depende de que la máquina se quiera quedar lejos Yo voy a intentarlo Voy a utilizar a Sharina para esto Y si sois de aquellos que llamáis A Sharina, Cisarina Lo hacéis mal Lo siento Es así Es simplemente Sharina Eso, eso, eso Métete en el rincón Justo lo que quería Muchas gracias Y era así A ver Lo he hecho mal Pero bueno Vas a ir un buen combo igual Pam, pam, pam Ven aquí Traga hacha Mmm, mmm Mmm Eeeh Y no te creas que te escapas del combo ¿Por qué no? Vas a seguir tragando hacha Y ahora el más difícil todavía No lo rompas No lo rompas, tío En el último golpe Ven aquí anda Al suelo Cambio de lado Te mandamos lejos No te me vuelvas aquí Cabrito Bueno, a ver Ahora no tiene a un lado durante un rato Oh shit Me va a pillar Vale, no, no me ha pillado Pero tú eres Don Quiero Estar Cerca Y no me viene bien Para este Brutality Tiene que estar bastante lejos Es en plan Tiene un montón de requisitos Tienes que estar lejos Tienes que mantener un botón Tienes que hacer Tienes que dar una volteleta Tienes que hacer muchísimas, muchísimas cosas Pero eh, ha salido Me lo he quitado de en medio Estoy bastante feliz Podemos pasar a los Fatalities Lo cual es más fácil Que me sale Oh no Esa me daba Ay, Goro, tío Si somos colegas Oh Vas a pagar por eso, Scorpion Me encanta Es tan visceral El como los guantea Le pega muchísimo a este personaje Aquí anda, traga la hacha un rato Como veis Os puede hacer unas secuencias Bastante, bastante chungas Y Lo puede hacer desde un Sobre la cabeza Si llevas a salina Lo puedes hacer desde un bajo Pero claro Como no A esta máquina Le encanta romperme Vale Eso sí No me acuerdo Para nada De los Fatalities Lo siento, chicos Sabéis que normalmente Los memorizo Pero esta vez No me acordaba Fatality General Shao Ese Fatality Mola Pero habría molado más Si el hacha estuviera al revés ¿Entendéis? Si el mango hubiese estado Hacia arriba Y lo hubiese arrastrado Por el mango Desde la entrepierna Hasta la cabeza Pero bueno Así también está bien Los Fatalities de Sokan Están bastante, bastante Elaborados Tenéis mi vídeo Reaccionando a todos los Fatalities Si no lo habéis visto aún Y ahí Me explayo más Con mi Con mi opinión Y lo que pienso De ambos Fatalities De todo Todo Es el cast Ese combo es bastante complicado La verdad Es bastante difícil Ese timing Aparte que yo tampoco soy El mejor Jugador de Shao Por favor Havik Me estás destruyendo Es que Voy a esperar a que el hacha se vaya Y ahora voy a hacerte Otro combo Que queda guay No es tan eficaz Eso sí Si Havik Quiere relajarse Que está muy nervioso Vale Havik No rompas No rompas tío ¿Por qué todos rompéis hoy? ¡Boom! Sobre la cabeza Bitch Creo que me ha ganado Este round Me voy a defender Machacando todos los botones Todavía no has ganado Havik Creo que no me mata Me mata sin duda Que no me mata Y hachazo en la cara Oh shit Ha pasado por debajo El hachazo en la cara Bien jugado Havik Machina Vale Buffamos el hacha Bam bam Voy a intentar hacer El más difícil todavía Con cambio de lado Oh tío Y se me queda el final Madre mía Esto es Havik Juega mejor que muchos Haviks Del online Vale Vuelve Te vas tú A la esquina Deja de agarrarme No toques al emperador O al futuro emperador Y Alan muere Bitch Tira para allá Sales de la esquina Cuando yo te digo Buffamos el hacha en sus narices Y ahora Oh no tío ¿Qué te parece? Oh shit Oh shit Me está aguanteando Me está aguanteando Pero bien Siempre pasa por debajo De mi hacha Todavía no ha acabado Ahora sí que ha acabado Tengo que estar a distancia media Y hacer ¿Son iguales? Son casi iguales Madre mía Este mola mucho Con este no tengo tanta pega Es como te gira tan rápido Que te centrifuga la piel Y los órganos y todo Es muy muy brutal Es algo que Parece sacado de un anime Muy bien Liu Kang Tú no me caes Tan bien Así que Vamos a intentar hacerte una cara nueva Ese combo es muy difícil Ven aquí anda Traga Hacha Como veis El general Shao Te toca un par de veces Estás liquidado Oh tío Como he fallado El como más fácil De asistencia Tú sí que estás flaqueando Oh no Puedo romper Puedo romper Fuck to the yeah O sea es que muere He dicho muere De una vez Y vamos a ver El remate De esta señorita Aquí está Vale que Serena es sexy No deja de ser un demonio Pero un demonio sexy Pero es que a Liu Kang Le ha robado el corazón Va de un chiste Lo siento Chiste malísimo Lo sé Pero no he podido evitarlo Tenía que hacerlo Y creo que lo hemos visto todo En cuestión de Oh shit Como osas Ay Milina No Quieta Milina Quieta Ay tío Y fallo la parte más fácil Fallo la parte fácil Tira por ahí Oh No ha funcionado El tira por ahí A ver No pero Hacemos un pequeño combo No porque me rompen Todo el mundo rompe Al general Shao Por algún motivo Tira por ahí Te piso los pies Como ya hasta con eso Yo creo que te duelen un montón Oh shit Oh combos y todo Madre mía La máquina Hasta hoy Que se sale Entre el Havik de antes Y la Milina De ahora Oh el rollazo Ha fallado Pongo el hacha aquí He dicho Pongo el hacha aquí Y ahora Come hacha Oh shit Me va a pegar No me ha pegado La maldita cámara lenta Me ha Bueno vamos a ver La animación de victoria La maldita cámara lenta Me ha fastidiado El El ender General Shao Viene Oh general Shao Contra general Shao No viste toda la lista De cosas que Que había hecho Por cierto Me encanta esta skin El también la lleva Por lo visto Este de la primera temporada Pero me encanta Esta skin Solo le falta Llevar la máscara De calavera Si llevara la máscara De calavera Sería un 10 Pero porque a mi me gusta Más el general Shao Con la máscara Tal vez a vosotros Os guste más sin ella Pero a mi me gusta Más con la máscara Lo siento Oh shit Me lo he comido Con patató Y las Ande ibas Muere Falso general Shao 46% No te levantes Round 2 Fight Ay me dejes de hacer eso ¿Ahora qué? Y fallo tío Otra vez Soy el peor Tira Déjate de patadones En la cara Madre mía Madre mía Está Está despertando Ah patadón En la cara Que me deje usted Que me deje usted Patear en la cara Madre mía ¿Quieres patadón en la cara Ahora qué? Dame si hacer eso Oh no me ha salido Bueno vamos a ver Además es el exacto mismo equipo que yo Vamos a ver Fatal Blow Pero bien Oh chaval he vivido Me has dejado vivir No sabes lo que has hecho No he llegado Muere Me encanta esa patada Es como Como una Es súper Disrespect O sea te pegas a patada Como Cáete al suelo Maldito Gusano Oye aquí estamos Con Sansun Y Quan Chi Por cierto Sabemos que el próximo Personaje del EF Que va a entrar Es Quan Chi Tendremos que ver Qué hacen con él Y lo siento chicos Por lo de Goro Se os sirve de consuelo Jamás habría conseguido Combos tan gordos Tal vez alguna secuencia Guay Pero Combos gordos Y guays Y estilosos Como los de aquí No Madre mía Me está partiendo la cara No Ahí estás muerto Parecía que ibas a ganar Pero no Soy el jodido general Chaval Te guanteo la cara Y me meto Entre tus calaveras Te guanteo la cara Traga hacha Y me agarra Deja que me bufe el hacha Por lo menos Vale Está bufada He dicho que está bufada Ay Se cae Bueno ya vale Que ya vale Agüento No va a haber un tercer round No lo va a haber Te lo he dicho Te guanteo la cara Y las tripas Y patada de karate De Patada de karate Del general Alzao Este debe de ser El peor jefe final De cualquier torre De cualquier historia De Mortal Kombat En la historia De Mortal Kombat Yo creo Los jefes finales Había perdido la batalla Pero la guerra No ha terminado No dejaré de luchar Hasta que el frono Del mundo exterior Sea mío Es ridículo Que pensasen Que la cárcel de Leichin Me retendría Una vez libre Me puse a planificar Mi siguiente campaña Necesitaría un ejemplo Ejército imbatible Para derrocar a Milena Por desgracia La mayoría De mis antiguos soldados Carecían de valor Para cumplir Mis estándares Para reconstruir Mi ejército Tendría que encontrar Nuevos reclutas La tarea Está resultando Mucho más fácil De lo que esperaba La edad de oro Del mundo exterior Ha dejado A muchos atrás Sin esperanza Y sin poder Acuden presurosos A mi llamada Para derrocar Al gobierno De Milena Ok, vale Saucan se sale Con la suya Intenta derrocar a Milena Guay, guay Esperaba algo más sádico Viniendo de Khan Pero ok Me parece bien Pues nada chicos Hasta aquí el modo historia Esta vez ha salido Todo bien a la primera Impresionante No hemos necesitado Rondas extras Ni nada Como con Orni Man Espero que hayáis disfrutado De esta torre Nos vemos en el próximo episodio De mi canal Y hasta la próxima Seguridad de la muerte Adiós